i te doy la bienvenida a este canal soy sebastián salinas y en este vídeo te traigo dos ejercicios muy buenos para tu técnica de legato vamos a ejercitar la técnica de ligados ascendentes o hammer on y ligados descendentes o pull up para este ejercicio puse una secuencia de acordes del tipo neoclásica en tonalidad de mi menor vamos a usar algunos dominantes secundarios y unos recursos muy típicos de la música clásica esta va a ser la progresión que vamos a utilizar mi menor si mayor fa sostenido disminuido mi menor mi menor mi mayor dominante secundario de la menor fa sostenido disminuido mi menor mi menor nuevamente fa sostenido disminuido si mayor mi menor y después hago esta serie de inversiones este ejercicio te va a ayudar a potenciar tu técnica de legato entre sillos y en forma lineal es decir a lo largo de una cuerda vamos a practicar ligados ascendentes y descendentes comencemos esta va a ser la mecánica que vamos a hacer en todos estos ejercicios atacamos con la púa hacia abajo y ligamos las dos restantes notas el ritmo estresillos comencemos primer compás compás siguiente 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 compás, siguiente compás, compás siguiente, finalizamos en el traste 5, después traste 8, 12 y 17, es un arpegio de mi menor a lo largo de una cuerda, mi, sol, si, mi, en ritmo de blancas. Bien, la segunda parte del ejercicio vamos a hacer ahora ligados descendentes y la mecánica es similar, ahora tocamos con la púa hacia abajo y ligamos las otras dos notas en la misma cuerda. Gracias por ver el video. Finalizamos de la misma manera que la parte 1, mi, sol, si y mi. Como siempre practica lentamente este ejercicio buscando siempre la claridad de las notas, ya sean ligados ascendentes o descendentes y la métrica que sea la correcta, 3 hilos, 3 notas de igual duración por cada pulso. Recuerda que puedes descargar los archivos PDF, Guitar Pro y 3 backing tracks a velocidad lenta, media y normal en patreon.com barra Sebastián Salinas. En esta plataforma vas a poder descargar todos estos útiles archivos para que practiques y te mantengas motivado toda la semana. Muchas gracias por ver este video espero te pueda ser de utilidad o interés y si así lo fue te agradezco como siempre que te suscribas y actives las notificaciones. Espero estar contribuyendo a tu aprendizaje y motivación para que sigas practicando y mejorando en guitarra eléctrica. Si quieres profundizar mucho más en todas estas técnicas recuerda visitar mi página web SebastiánSalinasGuitarra.com donde puedes explorar todos mis libros y cursos. Incluso tengo un libro completo dedicado a la técnica de legato y tapping. Este también están disponibles todos mis otros cursos online que puedes explorar en detalle. Muchas gracias como siempre te espero en la plataforma Patreon y te mando un abrazo. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!